Para tirárselo a los cachorros Ella respondió, y sin embargo Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños Palabra del Señor Tomen asiento Les comparto una reflexión muy breve En una ocasión un buen hombre fue a la orilla del mar Y empezó a gritarle a Dios Señor, mis hijos tienen hambre, no tengo que darles de comer Frente a esa inmensidad del mar, él encontraba la inmensidad de Dios Y le seguía gritando, Señor, Tú que eres grande, dame algo para comer para mis hijos Que ellos tienen hambre, y tenemos hambre, y toda la familia tenemos hambre Señor, dame algo de comer Y estuvo un rato largo, un poco gritándole, un poco suplicándole a Dios, pidiéndole Y luego de un rato hizo silencio Y dio media vuelta para volver a su casa Y cuando dio media vuelta, una ola grande Pegó contra una roca grande que había también ahí cerquita Y dejó en la playa una cantidad inmensa de peces De tal manera que el hombre pudo tomar esos peces Y no solo comió a su familia, sino que también dio a sus vecinos Cualquiera diría, es una plena casualidad También puede suceder, en cualquier momento puede suceder que el mar traiga peces Porque el mar tiene peces Y entonces den contra una roca y queden ahí Este hombre lo vio como una respuesta de Dios Porque simplemente era creyente Porque el milagro no acontece con lo que cae del cielo El milagro acontece con lo que hay en la tierra Y esto sucede cuando nosotros Invocamos a San Cayetano como el patrono de la paz Del pan, del trabajo Y bueno, no es que San Cayetano milagrosamente haga caer la paz de la tierra El pan y el trabajo Perdón, del cielo Que lo haga caer así como de modo mágico Sino que todo eso acontece porque en la tierra tenemos las posibilidades de Vivir en paz, de crear la paz De abrir fuentes de trabajo De hacer que todos tengan el pan Citámonos todos responsables de esto San Cayetano es un emblema, un signo, un símbolo De que todos somos responsables Él quiso hacerse cargo San Cayetano frente a una necesidad Actuó, obró Como dice el evangelio de hoy Esta mujer que fue a Jesús Le dijo Señor socórreme Jesús no quedó indiferente Sino que le respondió Bueno, también San Cayetano respondió a una necesidad También nosotros deberemos En la medida de nuestras posibilidades Y cada uno en su lugar Todos trabajar por la paz Por el pan y por el trabajo Nos ponemos de pie y presentamos al Señor Nuestras súplicas comunitarias A cada intención oramos Te lo pedimos Señor Nuestro obispo monseñor Sergio Buenanueva Sacerdote y demás ministros Para que vivan con sencillez y humildad Y trabajen en favor de los más pobres Y de los que sufren Oremos Por los que en la sociedad se esfuerzan por construir la justicia y la paz Para que Dios premie su empeño Oremos Por los desocupados Los subdesocupados Los explotados Los que padecen necesidades Para que alcancen la justicia de un trabajo Dignamente remunerado Oremos Por este establecimiento industrial Por todas las familias que trabajan aquí Para que San Cayetano interceda Por todos ellos Ante la divina providencia Oremos Te lo pedimos Señor Por todas las intenciones De los alumbrantes de esta misa Para que Dios escuche nuestras súplicas Oremos Te lo pedimos Señor Todo esto Padre Lo que hay en nuestro corazón Te lo presentamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tomamos asiento Para presentar los dones del pan y del vino Señor que nuestra vida sea Cuán una quena simple verdad Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla En tus manos Para que tú puedas formarla Formarla tu manera Sigamos rezando para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para el bien y el de toda su santa iglesia Padre acepta los dones de tu pueblo Y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu hijo A ejemplo de San Cayetano Seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Ya lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Cayetano Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida La enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos en toda perturbación mientras esperamos la venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y de acuerdo a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu porque somos hermanos nos damos ahora un saludo de paz el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa irás mirando a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barco Junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi marca, no hay oro ni espada. Pasó los redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. Con el sacramento de salvación, imploramos tu misericordia para que imitando la caridad de San Cayetano, podamos también compartir la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Que la bendición del buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, y permanezca para siempre. Amén. Dios conoce nuestros corazones y como dice Jesús, el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Pero en este momento, llevemos al pensamiento, al corazón, hagamos memoria de aquellas necesidades que están en nuestros corazones. Este momento de silencio lo presentamos al Señor, acompañados por la intercesión de San Cayetano. San Cayetano, San Cayetano, San Cayetano, ruega por nosotros. Bueno, ¿hay algún aviso parroquial? No hay chocolate, no hay chocolate. Tenemos chocolate. Ah, bueno, entonces ya se va a pasar el frío. Bueno, terminando entonces, ya cantamos el himno. La alegría en el Señor es nuestra única fortaleza. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! lleno a caos con devoción traigo en mi alma una pedaria traigo en mis labios tu canción quiero confiarme en mis problemas quiero pedirte protección vengo buscando tu consejo vengo a llevar tu bendición así es, bueno, hemos celebrado la fiesta de San Cayetano con este viento que caracteriza al mes de agosto sabemos que decimos siempre agosto es el mes de los vientos y bueno, se hace notar realmente que agosto es el mes de los vientos pero bueno, los fieles han acercado así que yo celebré dentro de la rutita siempre celebro afuera pero se lo ve dentro de la rutita si no, el viento iba a llevar los libros, las hostias y demás así que, bueno, hemos celebrado la fiesta de San Cayetano y bueno, la gente ha mostrado su devoción como yo decía en la celebración de la misa San Cayetano es un emblema, es un símbolo de paz, de pan y de trabajo pero no como algo que cae del cielo sino como algo de lo cual tenemos que hacernos responsables porque la paz es construcción humana el trabajo también es decisión humana y el pan es una cuestión de distribución hemos escuchado hace poco tiempo un evangelio muy bonito aquí el evangelio de la multiplicación de los panes que a mí me gusta llamarle el evangelio de la distribución de los panes porque bueno, el problema es la distribución porque en realidad en el mundo hay hambre porque hay un problema de distribución bueno, San Cayetano nos enseña que es necesario que haya pan y en este sentido salud, trabajo para todas las personas porque todas las personas tienen derecho a acceder a esto que es básico para la vida qué lindo esto que de forma parte de este santuario que se ha generado aquí ya tiene una tradición, una identidad así es yo en el tiempo que he estado aquí he venido a celebrar por primera vez la misa estando aquí como misionero unos 5 años atrás o 6 aún no era párroco aquí y bueno, con el grupo misionero vinimos en el mes de enero celebramos en enero aquí la misa recuerdo que era un enero raro porque hacía frío en esa ocasión hacía frío pero bueno, yo hace 3 años que estoy aquí en esta comunidad y bueno, por supuesto hace ya muchos años que viene caminando esta devoción en este lugar ¿Cuál es el mensaje para que la gente de la región que es parte de la de este día? ¿Qué es un momento en la paz? Bueno, yo creo que es un momento en el cual todos necesitamos y deseamos mejoras todos necesitamos y deseamos mejoras y bueno, confiamos en la acción de Dios para que estas mejoras se den pero bueno, la acción de Dios es su palabra la primera acción que Dios hace es hablar hablarnos al corazón y decirnos bueno, hacete cargo, hacete responsable de lo que a vos te toca cada uno debe hacerse responsable de aquello que le toca para llevar adelante un mundo mejor evidentemente tendremos que permanentemente dialogar con las circunstancias que nos acompañan y bueno, hay circunstancias adversas ciertamente decisiones que se toman en otros ámbitos y bueno, se han tomado y entonces somos víctimas a veces de esas decisiones bueno, deberemos aprender a saber que a veces en el otoño las plantas dejan caer las hojas para que haga posible la entrada de la luz o sea, en aquellas circunstancias adversas deberemos encontrar ocasión y posibilidad muchas gracias Padre gracias a ustedes bendiciones para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Siempre contamos con una cantidad de gente y la verdad que siempre nos acompañó. Este es el año, hace 26 años que lo hicimos. Así que contento como siempre. La verdad que siempre agradeciendo y pidiendo. Yo vengo todos los días, como lo digo siempre, todos, todos, todos los días. Si no pasa nada, paso. Si me voy, paso y paro y a la vuelta vengo. Agradecer, a pedir siempre. Siempre, en realidad trabajo no nos faltó nunca. ¿Cómo fue la idea de hacer la gruta? Y surgió porque nosotros teníamos, la actividad se llamaba San Cayetano. Después quedó Cayelac porque quería decir Cayetano Lácteo. Porque en San Cayetano estaba la marca, no la podíamos usar porque la tenía otra gente. Entonces le pusimos Cayetano Lácteo. Cayelac, digo que quiere decir Cayetano Lácteo. Y así surgió y así hicimos la, después la grutita. Y bueno, fuimos pensando y se fue haciendo. Qué linda. Y la verdad que la hizo un albañil que no está más. Qué hermosa. La hizo muy bien, sí. Uno de acá, de las varas. De las varas, sí. Era Miguel Fable. ¿Dónde Fable? Don Fable, sí. La verdad, tuvo muchos años trabajando con nosotros. Hizo toda la parte de la fábrica, la primera parte. Así que, bueno, realmente trabajó con esas piedras, las acomodó como pudo y las hizo. ¿La imagen? La imagen la compramos en Córdoba. La buscamos hasta que la encontramos en un lugar, una santería que hay en Córdoba. Hermosa también. Sí, hermosa, sí. Me decían con la radio, Eduardo, que todos los días viene la gente. Sí, todos los días viene la gente. Viene de acá del pueblo y muchas veces vienen autos de afuera, paran, entran. Va de afuera, no sé, son de las varillas, de las pibos, yo no los vengo a ver porque... Pero hay, casi todos los días viene, hay algún auto o alguien que viene. Más de todos los fines de semana. Los fines de semana siempre tenés gente que viene. Y bueno, y más en esta época que tanta necesidad hay, así que... Algunos vendrán a pedir, otros agradecer, otros... Como decimos siempre, o sea, la fe mueve montaña. Nosotros... Yo tengo fe y eso... Por eso tratamos de que no pase ningún año sin hacerlo. Y gracias a Dios nunca tuvimos que dejar de hacerlo por lluvia o por algo de eso. Frío, viento, todas esas cosas la acomodamos. Pero por que llueva o algo, no. Siempre nos acompaña. Estuvo lindo, estuvo muy lindo, ¿eh? Sí, estuvo lindo, sí. Muy bien. El chocolate le vamos a hacer también un alabanza porque es riquicito el chocolate acá de la fiesta. Sí. Lo hace el maestro que cero que tenemos. Todos los años, así, lo hace él. Tiene una fórmula, pero lo hace él. Secreta. No, no es secreta, no tiene problema. Pero lo hace rico, sí. Muy rico. Bueno, gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes por venir y por acompañarnos siempre. Gracias.